Así? ¿Y si chiste una sola voló a la cámara? ¿Eh? ¿Con esto se puede en el cámara? ¿Tiene un asado, tío? Chile, hola tía Hola tía Un saludo en la tía ¿Eh? Así es Susanita ¿Cómo se hace? Susanito ¿Así? Hola yo soy Susanita Hola Yo soy Susanita Hace tiempo que no me río Y esta sonrisa es para vos